La actividad ganadera extensiva Incluye, por su propio funcionamiento Una serie de dificultades de las que no se habla demasiado Pero que siempre han estado ahí El peligro y la incertidumbre asociados a la naturaleza salvaje La dureza emocional de unas labores muchas veces realizadas en soledad Y la incomprensión de los métodos de trabajo Por parte de quien vive su día a día alejado de esta realidad Hacen de las redes de apoyo y asesoramiento Una herramienta fundamental para muchos profesionales Tania Santa Marta vive y trabaja en la pequeña localidad leonesa De El Villar de Santiago Enclavada en la reserva de la biosfera La Haciana Donde regenta una ganadería de vacuno Con 11 ejemplares de raza asturiana de los valles Como mujer ganadera del medio rural Tania asegura que deberían existir más incentivos Para que nuevas ganaderas pudieran asentarse en el territorio La fijación de población femenina en el medio rural Podría ayudar a poner freno a los procesos de despoblación Asociados a la falta de relevo generacional Aquí en el pueblo lo que es de... No hay en el pueblo nada No tienes ni una tienda para ir a comprar O sea, aquí en el pueblo no hay nada Tienes que, para ir a hacer la compra Tienes que ir a Viablino Para el centro de salud ir a Viablino O sea, Viablino para todo Yo desde hecho, a hacer quinto Ya me fui a Viablino porque aquí no había niños Y lo cerraron Hasta ahora, por el hecho de ser mujer, pues no Pero la nueva papá sí que quiere introducir algo de eso A ver, y está bien porque Yo, por ejemplo, si quiero formar mi propia familia aquí Pues estaría bien esas cosas El día a día de las personas que se dedican a la ganadería No siempre es fácil Y algunas mujeres pueden sentirse solas o poco valoradas En un sector con una fuerte presencia masculina Para intentar salvar estas dificultades En 2016 se constituyó el colectivo Ganaderas en Red Esta agrupación nacional de mujeres ganaderas Tiene como principales objetivos La visibilidad del trabajo de las ganaderas La dignificación de su profesión Y la puesta en común de experiencias del día a día Tania fue una de las primeras ganaderas Que se unieron a este colectivo El grupo se trata para visibilizar El trabajo de la mujer Que siempre estuvo ahí en la ganadería Que no es un mundo solo de hombres Que solo estén ellos al frente Para reivindicar la vida de los pueblos Que no se vacíen Pues muchas veces para cosas del manejo De preguntas Oye, ¿o qué le puedo poner a esta vaca que me tiene esto? Pues a lo mejor muchas veces para no gastar tanto dinero Para recibir consejos y ayuda, más bien Yo lo considero así el grupo y de apoyo Muchas veces tienes cualquier problema Y no sabes con quién hablarlo Porque no todo el mundo se dedica a esto No todo el mundo te entiende Y siempre tienes ahí a alguien con quien contar Aida Rodrigo, ganadera de la localidad cercana de Murias de Paredes Lleva algo más de un año formando parte de esta asociación Y destaca su labor atendiendo a la problemática propia de la mujer rural Aparte que no, pues la mujer en el medio rural Tiene una idiosincrasia diferente a la mujer en las ciudades Y unos problemas diferentes también Entonces bueno, pues también compartimos Aparte de nuestros problemas de ganaderas Pues muchas veces que alguien te entienda Desde que tienes que atender la ganadería La casa, la mayoría de mujeres tiene gente dependiente en casa Que también cuida Entonces bueno, pues si tienes un problema O tienes un mal día Pues por lo menos sabes que tienes a gente ahí Que probablemente tenga tu mismo día a día Con unas 150 asociadas Ganaderas en Red funciona a través de una estructura interna no jerarquizada Mediante el voluntarismo de sus participantes Y a través de comunidades online en diferentes redes sociales Al incluir a ganaderas de muchos puntos de España Se pueden dar a conocer las diferencias Entre problemáticas de distintas zonas del país Aunque a veces esto dificulta el consenso A la hora de plantear reivindicaciones Con una fuerte presencia en redes sociales El trabajo de difusión de ganaderas en red Es uno de sus puntos más fuertes Además el colectivo organiza reuniones presenciales anuales Y su influencia lo ha llevado a reunirse Con otras asociaciones y partidos políticos Y hasta a participar en sesiones en el Congreso de los Diputados Tania destaca la labor de acompañamiento emocional Que realiza este colectivo Por ejemplo yo el año pasado cuando me atacó el oso Pues apoyo, que encuentras apoyo Siempre alguien te entiende Es verdad que cuando tienes un ataque de... A todos nos acepta Porque ya aparte de perder el animal Que le tienes apego Es económicamente Y a lo mejor pues Yo por ejemplo mi padre se lo toma más Por la parte económica Que a lo mejor por el apego De... Algunos fusiles tienen apego Pero a otras pues Tampoco te quiero decir que le den igual Pero lo toma más por la parte económica Y ya es más mayor Y también ve las cosas desde otro punto de vista Y pues a muchos pues les pasará igual Yo es que por ejemplo soy muy sensible Entonces Pues hablando con otra mujer Pues parece que... Que te encuentras más a gusto Los ataques de osos y lobos Es uno de los peligros A los que Tania y su ganado Tienen que enfrentarse continuamente En los últimos dos años Ha sufrido dos ataques de osos Con el resultado del fallecimiento De uno de sus mastines Ella misma se ha topado con el animal A pocos metros Ha podido verlos Transportando y devorando A una res recién sacrificada Y también merodeando peligrosamente Cerca del núcleo de población Esta realidad la ha creado Serios apuros emocionales y económicos Y solicita una mayor implicación De la administración en este aspecto En términos más prácticos Tania denuncia que la administración No se hace cargo de las pérdidas En caso de ataque dentro de su propiedad Y fuera de ella Solo lo hace en montes de utilidad pública Y en caso de que se haya abonado Una licencia de aprovechamiento de los pastos Tania no ve coherente Que la administración no controle De forma más exhaustiva La superpoblación de osos y lobos Y que no se haga cargo De los perjuicios que esto puede ocasionar Que está mal decirlo Pero ahora mismo la población Yo creo que se les ha ido De las manos de osos Porque el censo no se actualiza Y cuando no se actualiza Es porque ni ellos mismos saben Los que pueda haber Pasar lo mismo con los lobos No volvieron a actualizar el censo Desde el 2015 15 o algo así Entonces pues un control poblacional Como los jabalíes O que está mal Suena mal Pero es que es así Nadie quiere que se extingan Por supuesto Que por entresacar unos pocos De la población No los vas a extinguir Los lobos van a seguir pariendo Y las osas van a seguir pariendo Y nosotros pues Siempre vas a contar con algún ataque Pero no todos los años Tania cree que parte de las diferencias De criterio en este aspecto Se deben a la incomprensión general Que existe en el medio urbano Sobre la vida en el medio rural La presencia del oso y del lobo En esta parte de la comunidad Ha generado un tipo de turismo Que no siempre tiene en cuenta La seguridad de sus habitantes Además existen otras interferencias Entre la legislación Y el trabajo de los ganaderos Por ejemplo La nueva ley de bienestar animal Podría tener efecto Sobre los mastines Que Tania utiliza Como animales de trabajo Dado que son perros Que no pueden estar sometidos A un control tan exhaustivo Como los animales de compañía Y que tienen que seguir trabajando Una vez que alcanza la edad adulta Ella asegura Que tanto el medio urbano Como el rural Deberían hacer un esfuerzo Por comprenderse mejor mutuamente Hasta encontrar un punto de equilibrio Y encima Los tienes constantemente Llegados al pueblo Hay niños Que es a lo que yo voy Que deberían mantener Un poco más de control Y difundir más estas cosas Para que la gente Sepa Porque ahora está muy de moda Su vida De paseo A conocer Que me parece muy bien Pero Se debería de tener A la gente más informada Sobre Lo que te puede pasar en un monte Te puedes encontrar más niños Lo que tienes que hacer Cuando ves un rebaño Un pecho de arno Un pecho de suelta Un pecho de suelta Que hay mucha gente Que tiene mucha desinformación Sobre esas cosas O va el Mastín Al hablar Y es porque vamos Haciendo fotos Y luego Pues se te van a quejar No, es que yo estoy trabajando Y tú estás Pues De paseo Pues Vamos a llevarnos bien La experiencia de Tania Tania es un buen ejemplo De lo importante Que es crear lazos de empatía No solo entre profesionales Del mismo sector Sino también entre personas Que proceden De diferentes entornos La difusión de su trabajo Y de las dificultades Asociadas a él Son herramientas importantes Para la comprensión De las particularidades De un sector Que a día de hoy Aún no tiene el futuro garantizado Que a día de hoy Que a día de hoy